Música Estamos haciendo un recorrido el día de hoy además con la alcaldía local en el nombre del alcalde Enrique Peñalosa precisamente para acompañar todos estos procesos y aumentar el beneficio de los mismos Música Les quiero contar un poquito lo que vamos a hacer y Mauricio nos puede ayudar Estamos haciendo el plan de manejo de protección del centro eso lo que implica es que vamos a proteger lo que hay no a echarlo Música Hemos hecho un esfuerzo para integrar todo este espacio público en torno al colegio, en torno a la plaza va a ser un detonante de desarrollo en este sector en donde vamos a lograr generar mucha más vida mucha más presencia institucional pero especialmente más actividad 200 de personas se benefician no solo con la inversión del parque sino también de toda una manzana en la Concordia donde se están terminando unas inversiones muy importantes para hacer el nuevo colegio Música De esta manera el gobierno Peñalosa le está cumpliendo a las localidades Música Música Música